Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Muchos de los primeros serán los últimos Y muchos de los últimos serán los primeros Porque el reino de los cielos se parece a un propietario Que salió muy de madrugada a contratar obreros Para trabajar en su viña Trató con ellos un denario por día Y los envió a su viña Volvió a salir a media mañana Al ver a otros desocupados en la plaza Les dijo Vayan ustedes también a mi viña Y les pagaré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir al mediodía y a media tarde E hizo lo mismo Al caer la tarde Salió de nuevo Y encontrando todavía a otros Les dijo ¿Cómo se han quedado todo el día aquí Sin hacer nada? Ellos le respondieron Nadie nos ha contratado Entonces les dijo Vayan ustedes a mi viña Al terminar el día El propietario llamó a su mayordomo Y le dijo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando por los últimos Y terminando por los primeros Fueron entonces Los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron cada uno un denario Llegaron después los primeros Creyendo que iban a recibir algo más Pero recibieron igualmente un denario Y al recibirlo Protestaban contra el propietario Diciendo Estos últimos Trabajaron nada más que una hora Y tú les das lo mismo Que a nosotros Que hemos soportado el peso del trabajo Y el calor durante toda la jornada El propietario Respondió a uno de ellos Amigo No soy injusto contigo Acaso no habíamos tratado En un denario Toma lo que es tuyo Y vete Quiero dar a este Que llega último Lo mismo que a ti O no tengo derecho A disponer de mis bienes Como a mí me parece Porque tomas a mal Que yo sea bueno Así Los últimos serán los primeros Y los primeros serán los últimos Palabra del Señor Pueden sentarse queridos hermanos Miren Nuevamente se repite esta lectura Y es porque cada enseñanza Cada santa eucaristía La enseñanza que el Señor nos da Tiene siempre un significado más profundo Solamente que ahora lo une Con esta primera lectura En la cual el Señor nos dice Sus pensamientos no son mis pensamientos Y sus caminos no son mis caminos ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Mire Cuando nosotros vemos el Evangelio Pareciera que este dueño Este propietario se volvió loco O se le dispararon las ideas Y cometió cosas injustas No más bien al contrario Ahí nos está demostrando Cómo es el actuar de Dios La lógica humana Se basa en que Lo que yo hago recibo Y si hago más debo recibir más Y si tengo que hacer más Tengo que recibir más Muy bien Eso es sencillo Lo sabemos Pero cuál es la lógica de Dios La lógica de Dios Es que su amor es igual Para todos Escuche bien La lógica de Dios Es que su amor Tiene la misma distancia La misma profundidad La misma altura La misma extensión Para todos por igual Así que cuando existen personas Que se creen incluso Que Dios las ama más que a los demás Ahí están actuando Según la lógica humana ¿Por qué? Porque dicen Si yo todos los días Me levanto Cinco de la mañana Me pongo de rodillas Media hora Luego me voy al Santísimo Dos horas Luego voy a misa Comulgo Luego vuelvo a rezar el rosario Luego Y claro Y piensan que Por todas las actividades Que hacen Ya están ganando Este Inversiones en el cielo Ya están ganando Bienes raíces en el cielo Querido hermano Esa es la lógica humana Donde convertimos nuestra fe En un tipo de transacción Cuando el amor del Señor Es igual Por el que ora más en la tierra Como por el que no ora Y usted dirá Padre no Está exagerando Si Jesucristo dice que murió por todos Cuando Dios crea Creó todo No creó alguno Y otros aparecieron Espontáneamente por ahí El amor de Dios Es el mismo Para todos Y entonces usted dirá Muy bien Si el amor de Dios Es el mismo para todos Entonces de que me sirve Querer ser santo De que me sirve la oración De que me sirve ir a la misa Ahí está El gran tesoro Que nosotros tenemos El amor de Dios Es el mismo para todos Pero no todos Experimentan el mismo amor Escuche bien El amor de Dios Es el mismo para todos Pero no todos Experimentan el mismo amor ¿Qué significa Una persona Que pasa horas En la presencia del Señor ¿Por qué no quiere salir De esa presencia? Porque está totalmente tomada Por un amor Que hace que su corazón Aparece que va a reventar De tanto gozo Y eso No lo experimenta cualquiera Una persona Que dedica cinco minutos A la oración Todos los días Y siente gozo Solamente puede experimentar Esa dimensión de gozo En cinco minutos Una persona Que está cuatro horas Pareciera que está Eternamente con Dios Y no se quiere apartar De eso El amor de Dios Es el mismo Para todos Pero no todos Experimentan El mismo amor Con Dios ¿Y esto por qué? Porque nosotros Caninamos Según nuestras lógicas Humanas Nosotros pensamos Que porque Hacemos más Que los demás Ya merecemos más No querido hermano Nosotros lo hacemos Por gozo No lo hacemos Por negociación Nosotros lo hacemos Por ese deseo Que hay en nuestro corazón Ese deseo De amar Y dejarnos amar No porque yo Estoy haciendo Una transacción Con Dios O si no Imagínese Yo puedo comprar Todas las velas Que hay Todas las candelas Que hay En todas las tiendas Y encenderlas Y decir Ahora si ya me merezco El cielo Porque nadie más Que yo encendió Las velas Nadie más Que yo encendió Las candelas Solamente yo Los demás Se van a salvar Estás equivocado Estás transando Con Dios Estás haciendo Transacciones Con Dios No se trata De eso Y esa es la lógica De Dios Por eso es que Sus caminos Son distintos A nuestros caminos Por eso es que Mucha gente En su vida espiritual En vez de haber Profundizado Se ha perdido ¿Por qué? Porque pensaba Que haciendo negocios Con Dios Su vida espiritual Iba a mejorar Mucha gente Incluso querido hermano Hace viajes enormes Y cuidado No estoy desmereciéndolo Sino para que entienda Lo que le digo Hace viajes enormes Hasta Fátima Hace viajes enormes Hasta Međugor Hace viajes enormes Hasta Tierra Santa Porque piensa Que así va a tener Una experiencia Más profunda Con Dios Y va Y solamente Fue turismo Solamente Fue turismo Y pensó Que porque iba A hacer el gasto Pensó Que porque Iba a invertir En el viaje Y porque iba A ir a un grupo Grande Y porque todos Se lo habían puesto De acuerdo Iba a tener Una experiencia Más profunda Con Dios Y no fue así Querido hermano Tenemos a veces Más profundas Experiencias En nuestra habitación De rodillas Con el Señor Pero con un corazón Dispuesto No con una transacción Donde yo le digo Señor yo pago Este pasaje Que cuesta tanto Pero tú me das Una experiencia nueva No eso es negociar Con Dios Y esas negociaciones Son la forma De pensar del hombre Dios nos ama A todos por igual Y si aprovecháramos Ese amor Si aprovecháramos Esa dulzura De Dios Si aprovechamos Esa grandeza De Dios Vamos a entender Que se trata De lo que Él hace Con nosotros No de lo que Nosotros hacemos Con Él Vamos a entender De que es su obra No nuestra obra Vamos a entender Que es su gracia No nuestra fuerza Vamos a entender Que su amor Está por encima De toda lógica Y vamos a rendirnos Totalmente ese amor Y no va a haber Cosa que se le compare Bendito sea el Señor Amén Vamos a presentar